porque vamos a escuchar todas las opciones del día de hoy. La congresista Atena Ramírez está con nosotros de Fuerza Popular para que nos ayude a comprender su posición que ha sido muy comentada en los últimos días. Congresista, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal, Patricia? Usted ha manifestado, ¿cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Usted ha manifestado su negativa al adelanto de elecciones y sorprende porque tiene un grupo que ha estado apoyándolo fervientemente o que por lo menos cambió de opinión en el camino y hay quienes dicen que es oportunismo político, otros quieren verlo como, bueno, ante las circunstancias no se puede seguir manteniendo la posición que se tenía antes porque hay que también entender cuál es la coyuntura. ¿Por qué, congresista, su cambio de opinión? Bueno, en realidad no es acá un tema de créditos políticos personalmente, ¿no? Mi negativa a que se pueda reconsiderar una votación de un dictamen que no existía desde mi punto de vista me parecía a mí, sobre todo personalmente, irresponsable toda vez que ya teníamos una fecha y un dictamen aprobado para las elecciones en abril del 2024. Solamente faltaba concretizarlo con una segunda votación en la siguiente legislatura. Entonces, volver a retroceder a algo que ya se discutió también acompañada de opiniones de órganos que llevan el proceso electoral. Entonces, desde mi punto de vista me pareció irresponsable volver a regresar prácticamente a retroceder cuando ya teníamos algo avanzado, porque finalmente si esto se cae, si esto se cae y no pasa, simplemente se archiva y no tendríamos ni 24, ni 23, ni nada. Nos tendríamos que simplemente complementar todo este periodo que nos corresponde hasta el 2026, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque acaso no se puede votar después otra vez por un adelanto de elecciones a los 2024? ¿A lo que voy? ¿Eso es una falacia, señora Rímires? Si a lo que voy es... A ver, usted dice que... No, 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 es una falacia. Recordar a usted que este tipo de dictames, si ya se archivan, después de un año recién se puede volver a tocar un mismo tema o parecido, ¿no? Entonces, no es que sea una falacia. No puedes estar tocando todas las legislaturas temas donde de repente se archivan y tienes que volver a seguirlo tocando, no. Tiene que pasar un año para que vuelvas a tocar un tema igual o parecido a él. ¿Le parecería irresponsable que la señora Boluarte renuncie mañana? Mira, si ella renuncia, si ella no se siente en la capacidad de hacer respetar la Constitución y aplicar la ley como se debe, pues lo mejor sería que renuncie. Yo le he manifestado, debería renunciar si no se siente en la capacidad, finalmente, que asume el presidente del Congreso y convoque elecciones presidenciales. Eso es lo que corresponde y eso es lo que tenemos con nuestra Constitución. Y es aquí donde siempre quiero dejar claro. Nosotros como peruanos en un país soberano que tiene una Constitución política y que estamos bajo reglamentos como son leyes y normas, deberíamos hacerlas respetar. Porque si no las vamos a hacer respetar, entonces están de más, ¿no? Pero a ver, las leyes no pueden obviar las circunstancias, ¿no es cierto? No soy partidaria, lo he reclamado acá varias veces, de andar cambiando leyes de acuerdo con las coyunturas. Pero sí de acuerdo con las emergencias. Lo hacemos, ¿no es cierto? Cuando hay un desastre natural y necesitamos agilizar ciertas cosas, se cambian las leyes para que eso se pueda hacer. Hay cambios que se hacen. La pandemia nos obligó a hacer cambios de todo tipo, ¿no? ¿No le parece que estamos ante una situación en la que hay que buscar una salida rápida? Entiendo que no es el ideal, pero aparentemente cada día de la señora Boluarte y de ustedes en el poder genera más y más violencia. Es justamente eso, mi estimada. O sea, la violencia tiene que imponer un gobierno en nuestro país. Finalmente no son 33 millones de peruanos que están saliendo a quemar, que están saliendo a tirar piedras, que están saliendo a destruir instituciones públicas y privadas. Es un grupo que pide o tiene demandas que no son constitucionales en este momento. Ellos quieren que renuncie a dinero, que se lleve al Congreso. Y yo me pregunto, ¿quién quiere que gobierne entonces el país? Quieren una asamblea constituyente que no está dentro de nuestra Constitución. Yo le he dicho, si quieren una asamblea constituyente, pues bueno, ganen 87 congresistas y que modifiquen todo lo que quieran dentro de la Constitución, empezando por el artículo 206 y pongan todo lo que quieran, ¿no? Pero por el momento no, no se puede. Y más bien deberíamos ir reforzando o realizando algunas aprobaciones de algunos artículos en la Constitución, como lo sí lo permite en 206, hacer una modificación parcial de esta. ¿Cuál? Por ejemplo, el artículo 217. Se debería ya de una vez por todas incluir que un presidente en proceso de investigación por delitos de corrupción debería ser suspendido automáticamente hasta que esto se aclare y si es que sale liberado de ello, pues vuelva a asumir, pero si no, definitivamente que se vaya a la cárcel, ¿no? Eso debería ser principal este tema. ¿Reelección? Mira, yo sé acá en tema de reelección, he considerado que no, y ya la población en su momento se manifestó. Ahora, tenemos dos opiniones, y espero que, no sé si tú las habrás escuchado. En su momento dijeron, debe haber, no debe haber reelección porque los congresistas están en el cargo 10, 15, 20, hasta 25 años. Entonces, ellos prácticamente ya son dueños del Congreso, nunca salen del Congreso, por lo tanto, no debe haber reelección. Listo, no hay reelección. Ahora dicen, no, tiene que haber reelección porque solamente llegan improvisados, no conocen, desconocen. Entonces, ahí está el detalle. Pero conociste a Rabírez, el detalle... El detalle hace rato está en jugar, aquí hay dos posiciones extremas. Aquí hay dos posiciones extremas. Hace rato que el detalle es poner a los peruanos en un lugar o en otro, como si los que estamos al medio no existiéramos. Y yo le pregunto, cuando existe a Rabírez, no he tirado una sola piedra en mi vida contra un policía. No he salido a marchar, ni pienso salir a marchar, porque ya estoy vieja, ya marché demasiadas veces. Pero sí quiero que el Congreso se vaya. Y sí quiero que la Presidenta Boluarte se vaya por N razones. Y como yo, todos los chicos que están acá no han lanzado ninguna piedra. Y quieren que el Congreso se vaya. Entonces, cuando usted dice, una minoría de revoltosos no va a poner la agenda, de acuerdo. Pero, ¿qué tiene que pasar para que se den cuenta que no es una minoría de revoltosos? Gente de distintas tiendas políticas, de distintas ideologías, de izquierda, de derecha, del campo, de la ciudad, quieren que se vayan porque, como autoridades, el Congreso se deslegitimó solo. Y la señora Boluarte asumió una presidencia en un momento en que no la ha sabido afrontar. ¿Por qué escuchar solo a los violentistas cuando hay un Perú enorme que no la quiere, señora Ramírez? Ni a usted, ni a sus compañeros. No es personal. No, normal. Tu opinión se respeta. Soy una persona muy tolerante y sé respetar las opiniones del resto. Por eso yo no me voy a molestar, ni tampoco me voy a incomodar. Es finalmente tu opinión o la opinión de todos sus compañeros en tu centro de trabajo. Señora, miren las encuestas. Las encuestas, por ejemplo, mira, ¿cómo puede ser posible que una encuestadora diga que apruebas o desapruebas el desempeño del Parlamento o el Congreso de la República? Me parece responsable, desde ahí, maliciosa una encuesta. Exacto. ¿Maliciosa por qué? Porque la encuestadora no debería exponer a una institución de esa forma. Si tanto desea que la población pueda ejercer una crítica hacia los congresistas, debería hacerlo. Usted aprueba o desaprueba el desempeño, por ejemplo, de Fuerza Popular, de Perú Libre, de Renovación, de Avanza. Ahí sí, somos 130 cerebros, 130 ideas, 130 posiciones, 130 historias distintas, 130 realidades distintas y no podemos generalizar por una que se tengan que quemar todas o por una que se tengan que salvar todos. Entonces, me parece responsable de estas encuestadoras y finalmente, acá, eso es lo que también debo resaltar. Lamentablemente, la población nunca se quiere hacer cargo de la decisión que ha tomado en su momento. Siempre dice, no me gusta, no me parece y no te queremos, no los queremos y ya queremos que se vayan. Y así, no, la población también debe asumir una responsabilidad en este caso, que cuando se trata de realizar un voto lo hagan con mucha responsabilidad, que deban tomarse el tiempo necesario para decidir por quién van a votar y por qué. No que se deje llevar por el corazóncito o por lo que vean en su momento. Entonces, en resumen, a ver si entendí bien, no se le debe preguntar a la población qué opina de los congresistas y si es que el congresista se volvió hunda, una desgracia, si el congresista se volvió una desgracia, un ladrón, no sé, etcétera, piña, friégate. O sea, la está. Por ejemplo, lo que vimos recién, un congresista que agredió por la espalda a otro colega. Dígame, esa actitud de ese congresista tiene que mancharme a mí, tiene que manchar al resto que de repente estuvo tranquilo. O sea, dime, ¿por qué la actitud negativa de alguien debe manchar la actitud de todos? Señora, Tania, lo mismo podrían decir otros congresistas sobre usted, cuyos, no sé, antecedentes, historia o presente no les gusta. Es decir, no es el congreso. Discúlpeme, si entonces no entendieron nada de qué hacen ahí. El congreso no es un conjunto de 130 personas que cada una baila con su pañuelo. Ni siquiera es el conjunto de los partidos que están ahí para que cada uno haga lo que le dé la gana. Tienen un mandato. Tienen un mandato y tienen... No, señora Ramírez, hace rato que esto no es un tema de opinión. A lo que la población debe evaluar es el trabajo que realizamos. Es el trabajo que realizamos y personalmente yo sí tengo trabajo realizado. He venido cumpliendo un trabajo que de repente muchos quizá no han podido lograr y finalmente yo no he tenido la necesidad de ser tres veces o dos veces congresista. Simplemente es cuestión de decisión, de amor por tu país, por tu comunidad, por tu región y decisión a trabajar en lo suyo, en lo que corresponde y a lo que en realidad son tus funciones. También a fiscalizar, lamentablemente, la fiscalización y el control a nadie. Creo que le gusta en el sector público y siempre vamos a ser los malos porque estamos cuestionando, fiscalizando, controlando y finalmente eso al gobierno local, regional o nacional no le gusta, no le parece y siempre vamos a ser los malos. Los malos de la película porque somos quienes cuestionamos, quienes investigamos también, quienes fiscalizamos y controlamos. ¿Cuál ha sido su gran destape? Bueno, en cuanto a la legislación, considero personalmente por un tema de educación la creación de una universidad y estamos en proceso de adecuación respecto a... No le he preguntado eso, que me parece que más universidades no necesitamos, pero no voy a discutir porque no conozco el proyecto y de pronto sí es necesario. Le pregunto... Le pregunto que no necesitamos más universidades, nada. No, señora. O sea, ¿usted no está de acuerdo que existan más casas universitarias para que más jóvenes puedan educarse? ¿Usted sabe cuál es el...? Porque te comento que hay sectores del país y justamente, sí, del Perú profundo del que de repente muchas personas se olvidan y solamente viven en la ciudad. Existe mucha gente o muchos jóvenes en el Perú profundo que no tienen esa oportunidad, una, por falta de economía y dos, porque mayormente... No voy a entrar en esta discusión porque... No voy a entrar en esta discusión, pero ya que usted preguntó, señora... Usted acaba de decir que no le parece que ya no necesitamos más universidades. O sea, es como que decir que solamente necesitamos las universidades acá en las ciudades y en las regiones, en las provincias, ¿para qué? ¿Perdón? Le voy a hacer una pregunta, señora... ¿Tiene derecho y si el Estado puede dar...? Señora Ramírez, déjame hacerle una pregunta. Me parece fantástico su deseo de que haya más universidades. Le pregunto, ¿cuál es el promedio de universidades Perú-La Región? ¿Cuántas universidades per cápita hay en el Perú versus los otros países vecinos? ¿Sabe usted cuántas de nuestras universidades son necesarias? ¿Cómo estamos en promedio de universidades en la región? ¿Tiene esos datos para tratar de escuelearme sobre lo que supuestamente usted debería saber? A ver, pues, ¿cuál es nuestro déficit? Nuestro país, a comparación de otros países de la región, somos uno de los países que tiene menos universidades o que tiene menos oportunidad académica para los jóvenes en el aparato estatal. La cifra, señora, eso no es verdad. Disculpe. ¿Cómo? Eso no es verdad. Yo la voy a retar para que venga acá a conversar conmigo y me sustente eso que acaba de decir porque nuestro promedio de universidades no está por debajo de muchísimos países y además le recuerdo que estamos en un proceso de tratar de mejorar la calidad educativa y por eso se hizo moratoria de universidades. Los informes de SUNEDU los puedes revisar y ahí está lo que te acabo de decir, que Perú es un país, a comparación del resto, que sí tenemos déficit de universidades para la cantidad de jóvenes que salen todos los años de los educativos. Bueno, señora, yo le preguntaba en realidad sobre cuál había sido la denuncia que la ponía usted tan incómoda frente a la población. No le había preguntado sobre la creación de universidades, que es otra cosa que discutiremos en otro momento, pero... Usted decía que usted era una fiscalizadora, que por eso las odiaban. Le quería preguntar cuál era la gran denuncia que había hecho. Esa era mi pregunta. Ah, sí, en Cajamarca, al menos en la provincia de Jaén, hemos destapado, por ejemplo, temas de corrupción del gobierno Mesías Guevara respecto a sus gobiernos que tiene descentralizados, en este caso en Jaén, y ahí hemos tenido a dos señores que ya ahorita afrontan un proceso penal por corrupción. Y bueno, finalmente, usted sabrá que los informes que realizamos, quien los presigue o preside posteriormente a lo que nosotros realizamos es Contraloría, y es todo un procedimiento que ellos ponen a disposición hacia la Fiscalía, y la Fiscalía es quien ya hace el trabajo. Y finalmente, también digo, no sé si será la recarga que tienen, pero no avanzan, no corren. Me gustaría que las cosas sean un poco más rápidas en ese sector, pero señalan siempre que la recarga es la que retrasa el avance de este tipo de denuncias que realizamos. De acuerdo. Solo para saber, señora Tania Ramírez, ¿en dónde ha creado la universidad? La ley es número 3562, que crea la Universidad Nacional de Fronteras San Ignacio de Loyola en la provincia de San Ignacio, Cajamarca. Perfecto. Muchísimas gracias, Comunicista Ramírez. Estamos en conversación. ¿Cómo va a votar el día de hoy en lo que se ponga a debate? Todavía no tengo a la mano el pre-dictamen, por lo tanto, ni mi persona ni como bancada se ha pronunciado cuál será la decisión. Tengo entendido que hasta el día de ayer se estaban tomando decisiones con las diferentes bancadas para tener un consenso mayoritario, y esperemos que hoy nos presenten un pre-dictamen que recoja y finalmente se pueda aprobar, y si no, simplemente se archivará. Muy bien, Comunicista Ramírez. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buen día.